En este lo único que tenemos que hacer es colocar una posición de caballo e imitar. Yo coloco a la dama aquí y fijaos que si fuera un caballo estaríamos dando un jaque. En este caso no es un caballo, es una dama, pero bueno, ya hemos conseguido nuestro objetivo. Y ahora lo que haga el rey enemigo lo vamos a imitar. Se va en diagonal un pasito, yo le imito. Se va hacia abajo un paso, yo le imito. Y vamos a ir imitando todo el rato hasta que, cuidado, hasta que el rey enemigo toque una de las esquinas. En el momento que el rey toque una de las esquinas, paramos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hacer como que vamos a imitar, pero le quitamos un paso. Nosotros moveríamos aquí, pero le quito un pasito, con lo cual me quedo en esta. El rey tiene una escapatoria y mientras tanto nosotros subimos nuestro rey. Sigue con la escapatoria, subo mi rey. Sigue este rey moviéndose, ahora le toca al blanco, acerco al rey, se viene aquí, acerco al rey, se viene aquí y ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestra dama y ponerla delante del rey enemigo. Y sería jaque mate.